Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Me da mucho gusto nuevamente estar aquí. Y hoy vamos a tener nuestra sección de leer etiquetas. Y además de todo, el día de hoy, bueno, pues vamos a ver de muchos de los productos que les traigo, ¿dónde va a estar el azúcar? Hay muchos azúcares escondidos en los productos alimenticios, porque recuerden que no es lo mismo un alimento que un producto alimenticio. Y los productos son los que en menor cantidad siempre debemos de estar consumiendo. Siempre buscar alimentos reales, alimentos de verdad. Y estos que ahorita voy a mencionar, solamente consumirlos de forma muy esporádica o de preferencia, mejor quitarlos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este programa en vivo que estamos haciendo en mi perfil de Facebook. Me encuentran como Anutricional MGS o Anutricional Mariana García Sarkis, asesoría nutricional, perdón. Aquí los estoy haciendo de lunes a viernes a las 12 del día, horario de la Ciudad de México. Los espero, si es la primera vez que me están viendo. Y bueno, pues vamos a platicar el día de hoy justamente de los azúcares escondidos. Así es que gracias por estar aquí. Van a poder ver este programa posteriormente en mi canal de YouTube. Estoy como Anutricional TV y ahí tengo más de 400 programas, videos que pueden ver porque ya llevo bastantes añitos. Así es que pues me va a encantar que por ahí me visiten. Bueno, vamos a empezar. Traigo muchos, muchos, así es que nos tenemos que apurar porque bueno, como les gusta a ustedes que hablemos de esto de las etiquetas y ser detectives para ser totalmente clean, pues vamos justamente el día de hoy a empezar. Hola a todos, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar con cerealitos, cereales que pues se venden como para los niños, pero que también los adultos los consumen. De entrada quiero nada más que recuerden algo importante y antes de empezar a leer etiquetas. Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda a partir ya del año pasado para acá, que se disminuya la cantidad de azúcares que estamos consumiendo todos los días. Eso quiere decir que ahorita lo ideal es que se reduzca de 50 gramos a 25 gramos de azúcares. No es en sí lo que pesa el alimento, sino cuánta azúcar va a tener dentro de este. Ahora acuérdense muy bien que los azúcares entran en el grupo de los carbohidratos y a veces cuando leemos carbohidratos, dentro de eso, dentro de la cantidad que viene en la etiqueta, ahí van a venir los azúcares. A veces ya viene desglosado y es maravilloso porque de esa manera podemos ver exactamente cuántos azúcares tiene. ¿Sale? Entonces vamos a empezar justamente con eso. Esta es una porción individual, no es en sí la cantidad, pues la cajota, que a veces es mucho mejor comprarlo así porque de esa manera ya no comen más. Que insisto, no lo recomiendo, no son productos que yo sugiera que estén comiendo, pero es importante para que también ubiquemos el por qué no son tan saludables. Además de que obviamente traen, ¿no? Cuántos colores, sabores artificiales, traen muchos químicos. Sí tienen vitaminas y demás añadidos, pero son vitaminas artificiales, no son vitaminas naturales que vamos a encontrar en la naturaleza, en las frutas, en las verduras, ¿ok? Entonces, bueno, pues de entrada, vamos a revisar. Si lo ideal es que estemos consumiendo 25 gramos y no nada más los niños, también los adultos, ¿ok? Vamos a ver cuánto tiene simplemente esta cajita de cereal frutilupis. De carbohidratos totales tiene 21 gramos, entonces ahora chequen, abajo desglosado dice azúcares y va a tener 10 gramos. Lo que siempre les recomiendo yo es que busquen alimentos que tengan solamente un dígito dentro de los azúcares, para que de esa manera estemos consumiendo poquito, ¿no? Y podamos a lo mejor distribuirlo en diferentes cosas. Las frutas, por ejemplo, una manzana tiene aproximadamente unos 8 gramos, 5 gramos de azúcares, pero es fructuosa. Y aunque no deja de ser un azúcar, pues además va a tener vitaminas, va a tener fibra, va a tener minerales, va a tener enzimas, como siempre se los comento. Por lo tanto, va a ser mucho mejor comernos eso que comernos esto, ¿sale? Ok, entonces 10 gramos. Ahora imagínense ustedes que tienen la caja al lado de frutilupis y de pronto, pues, se sirven cereal y luego se sirven leche. Además, acuérdense que la leche tiene lactosa, que también es un azúcar. ¡Ojo! Y luego se vuelven a echar cereal y leche. Bueno, terminamos comiendo a lo mejor unos 2 o 3 platos de cereal. Pues, por supuesto que nuestros 25 gramos ya se nos fueron. De azucaritas prácticamente es lo mismo. ¿No? Tiene... ¡No! ¡Tiene más! De carbohidratos tiene 27 carbohidratos. Eso quiere decir que son ya 2 equivalentes de carbohidratos. Acuérdense que cada equivalente son 15 gramos. Y de azúcares totales tiene 12 gramos. O sea que, digamos que si yo me como esto, me da chance de que me coma a lo mejor una fruta extra y prácticamente ya no más azúcares. Y les aseguro que no es el único tipo de azúcar que consumimos al día. Bueno, vamos a pasar a lo que normalmente les ponemos a nuestros hot cakes de topping. ¿No? Les traje varios. Les traje lechera. Les traje cajeta. Les traje miel de maple que no es la que yo recomiendo. Yo recomiendo la miel de maple que está... Que es orgánica y que no tiene tantos azúcares como esta que vamos a ver. Y les traje... Andala. Nutella. La favorita de todos los niños. Bueno, hay niños que llegan con la cuchara y se la comen así. No, 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 no. Vamos a ver esto, ¿sale? Bueno, de entrada en la lechera. La lechera va a tener por dos cucharadas soperas, con la que ustedes comen la sopa, va a tener de carbohidratos 23 gramos y de azúcares va a tener 23 gramos. Eso quiere decir que todos los carbohidratos que esto tiene son azúcares. Cuando es lo mismo, pues obviamente va a ser así. ¿No? De calorías, bueno, pues aproximadamente tenemos 126 calorías por esas dos cucharadas. Cucharadas, ¿no? Y vamos a encontrar también, pues que si ya tiene los 23 gramos, pues prácticamente es lo único que debemos de estar comiendo de azúcar. ¿Ok? Ahora, ¿qué podríamos hacer para poderlo consumir de repente? Bueno, de entrada yo les diría, reduzcan a una sola cucharada. No pongan las dos. Y que de preferencia sea a lo mejor una vez al mes, cada 15 días y no más. Porque no queremos hacer esto. O luego hay unas chiquititas, ¿no? Que yo me acuerdo desde que era niña que existían y nos encantaba. Y es pura azúcar la que estamos consumiendo. Entonces, esa es esta. Bueno, vamos a pasar ahora a la cajeta. Que es como dulce de leche para los que me están viendo en otros países, ¿no? La cajeta también por dos cucharadas son aproximadamente 20 gramos de carbohidratos. O sea que es un carbohidrato y medio, digámoslo así. Y de azúcares tiene 14 gramos. Una vez más, tiene más de dos dígitos. También lo que podríamos hacer es reducir la cantidad. Pero de hecho, si se fijan, tiene mucho más azúcar esta que esta. Pero bueno, para darnos una idea. Ahora, ¿y de calorías? Por esas dos cucharadas son 110 calorías. ¿Ok? Vamos a pasar a la Nutella. La Nutella, híjole, de verdad, yo sé que a muchos les fascina. Yo no puedo tenerla en mi casa, les prometo. Porque a veces digo, bueno, les voy a comprar. A lo mejor vienen visitas para unos cupcakes tantita. Que no me encanta, insisto. Pero cuando acuerdo entre las visitas y mis hijos, pues ya se las acabaron. Ellos saben que pueden consumir esto. Ahora, no está 100% prohibido y nunca jamás. Pero aquí lo principal es que no sea algo que todo el tiempo tengamos en nuestras alacenas y que consumamos de una forma regular. Eso es lo que siempre les digo. La alimentación limpia se basa en consumir un 80% de nuestra alimentación, de nuestro día, de nuestra semana, alimentos naturales. Y un 20% alimentos como este, que son procesados y tienen muchos azúcares y grasas y todo. Bueno, de entrada vamos a checar, la porción es una cucharada, 15 gramos, eso también para que ustedes lo vean cuando estén analizando una etiqueta. 15 gramos es una cucharada sopera, de las grandes. 30 gramos, pues van a ser dos. Esto solamente es una cucharada. Por una cucharada, de carbohidratos son 10 gramos y de azúcares son 10 gramos. ¿Ok? Entonces, aquí que nos damos cuenta que prácticamente es un carbohidrato y tiene solamente, bueno, tiene 10 gramos. No me encanta, sigue siendo bastante. Pero el problema con la Nutella, les voy a decir cuál es, que tiene mucha grasa también. De grasa tiene 6 gramos, o sea, esto es un equivalente casi casi de grasa, ¿no? Y pues de grasa saturada son 2 gramos. Entonces, insisto, sí pueden una cosita así nada más para cubrir, pero que no sea algo muy constante. Es mucho mejor ponerle miel de maple orgánica, que es también reducida en azúcares, no tiene tanto. Pero acuérdense, de todas maneras, aunque sea orgánico o aunque sea miel de abeja, no deja de ser azúcar. Y tenemos que cuidar la cantidad, ¿sabe? Nada más que hay de azúcares, azúcares. Ok, pasamos a esta miel de maple McCormick. Ok, esta miel de maple vamos a ver. Aquí son por 15 gramos, otra vez por una cucharada. Vamos a ver que, bueno, de entrada sus primeros ingredientes, ahorita, bueno, ya no checamos, pero seguramente es algo así. Los primeros ingredientes aquí es glucosa y fructuosa. Nos vamos a regresar para ver el tipo de azúcar que tienen las demás. Y bueno, pues también tiene saborizante artificial, sal yodada, sorbato de potasio como conservador y colorante. Entonces, por eso les digo que esta no es la que yo recomiendo. Yo les sugiero buscar una que sea orgánica. En Costco venden una orgánica y en Walmart también la he visto. No me acuerdo la marca, una disculpa, pero sí la he visto. Y no tiene colorantes, ni saborizantes, ni conservadores como estas. Se tienen que refrigerar, nada más, ojo, porque al no tener conservador, pues obviamente se va a descomponer mucho más rápido. Bueno, de azúcar, de hidratos de carbono tiene 11.8, que es prácticamente un equivalente de carbohidratos. Y de azúcares tiene 8 gramos. Entonces, dentro de todo, Aires del Campo, esa es muy buena. Gracias, Alice González. Aires del Campo es una buena marca y tiene también muchos de estos productos orgánicos y mejores. Como les decía, tiene de azúcares 8 gramos. Eso quiere decir que dentro de todo es la que menos azúcar tiene. Entonces, ¿ok? Para que nos vayamos dando una idea, ¿sale? Y bueno, por último, tengo aquí también la crema de cacahuate aladino. No es la que más me gusta. Yo compro mi crema de cacahuate marca Cacahuatina, que les paso el tip. Pronto voy a tener esta en la tiendita. Me encanta, la utilizo desde hace mucho tiempo y en la tiendita la vamos a tener. Pero si no es esta, también encuentran una crema de cacahuate orgánica sin azúcar añadido. Solamente es el azúcar y sal de mar que la venden en Costco. También en mi video, en mi programa que hice sobre Costco, ahí se las enseñé. Esta lo que tiene por dos cucharadas, tiene de carbohidratos 5 gramos. O sea que está bastante bien. ¿Por qué no tiene tanto? Porque, pues obviamente es mucha más grasa en sí que azúcar, pero no deja de tener. Y de azúcares son 3 gramos, ¿ok? Entonces dentro de todo, tampoco tiene tanto. Lo que no me gusta es que tiene aceite vegetal hidrogenado. Y como también les he comentado, es de las peores grasas que hay. Por eso es mucho mejor una crema de cacahuate que preparemos en nuestra casa o que sea orgánica. Entonces dentro de todo, esto no tiene tanto azúcar como otros. Vamos a revisar nada más los primeros ingredientes, por ejemplo, de la cajeta, que ahorita no lo platicamos. Nos vamos a ingredientes y encontramos que lo primero es leche de cabra y lo segundo es glucosa, azúcar y maltitol. Los azúcares vienen de miles de maneras en nuestros alimentos. O tienen muchos nombres, para que ustedes lo entiendan mejor. Les quiero platicar cuáles son algunos de estos, para que los tomen en cuenta cuando lean los ingredientes de cualquier alimento, ¿ok? Porque aunque no lo crean, hasta en las mismas salsas procesadas, en las salsas para espaguetis, en purés, tiene azúcar. Ahí les va. Otros nombres para el azúcar serían miel de agave, néctar de agave, azúcar de caña, azúcar de dátil, maltosa, fructuosa, sucrosa, sucralosa, lactosa, galactosa, dextrosa. Todo lo que acabe en osa es azúcar. Malto dextrina, azúcar morena, miel de abeja, miel de maple, azúcar orgánica, azúcar de arroz, jugo de fruta, azúcar de coco y la peor que es azúcar de maíz de alta fructuosa. Esta azúcar es de las más económicas y por lo tanto es la que más se utiliza para alimentos procesados, para refrescos, ¿ok? Entonces solamente tenemos que estar al pendiente de esto. Cada vez que leamos las etiquetas, vamos a checar este, checar. Si los primeros ingredientes son azúcares, pues ¿qué quiere decir? Que lo que más va a tener justamente es azúcar. Entonces, a ver, aquí vamos a revisar ingredientes. Déjenme checar dónde viene porque no lo alcanzo a ver. Aquí está. Leche parcialmente descremada de vaca y azúcar pasteurizados, grasa de leche. Y pues, el sustituto prácticamente contiene leche. Ay, no nos ponen lo del azúcar, ¿eh? Y tiene muchísima azúcar, no lo especifican. Así es que, ojo, no nos lo especifican. Vamos a ver, por ejemplo, el jarabe de maíz, de maple. Obviamente el primero, bueno, esto ya se los había dicho, glucosa y fructuosa. Pero eso es lo que quiero que ustedes chequen. Hasta el pan, así es, Gustavo, hasta el pan tiene azúcares. Todos los panes procesados de marcas reconocidas tienen azúcar y tienen colorantes. Y por eso los ven, de repente creemos que es 100% integral, pero a veces es más el colorante que le ponen, ¿no? Y el saborizante que en sí lo que tiene de fibra. Y vamos a terminar con esta bebida, que yo sé que a muchos niños les gusta. Cuidado con lo que les damos a los niños, con lo que les mandamos de lunch, ¿no? Les manden juguitos. Los juguitos también tienen muchos, muchos azúcares. Las bebidas para deportistas también lo tienen. Y esta bebida dichosa, Arizona, que de entrada vean el tamaño. Y los niños se la toman así como, ay, está súper rico y, ¿no? Ojo, vitamina C antiox, y aquí nos pone que tiene antioxidante. Acabo justamente de hacer el programa sobre antioxidantes y les conté dónde los podemos encontrar. El tipo de antioxidante que va a tener esta bebida no tiene nada que ver contra lo que vamos a encontrar en alimentos reales, ¿ok? Entonces, no se vayan por lo que dice aquí de vitamina C y natural. Todo es publicidad, mercadotecnia, ¿para qué? Para que compremos más. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con esto. Ok, lo que está bastante bien es que no tiene conservadores ni tiene colorantes artificiales. Esto, de alguna manera, pues está mejor que otras. Pero, bueno, vamos a leer. Tiene azúcar, tiene agua, azúcar, concentrado de sandía, concentrado Arizona sandía. Ándale, ya está, ya está, tiene concentrado de ahí, o sea, de la marca, ¿no? Tiene ácido cítrico, jugo de zanahoria, como colorantes, saborizantes naturales y sucralosa y goma acacia. También las gomas también son carbohidratos. Entonces, eso quiere decir que si los primeros ingredientes es azúcar, que aquí en este caso es el segundo, pues obviamente va a tener muchísima. De carbohidratos, tiene 25 gramos, son dos equivalentes. Ahora, vamos a revisar por cuánto nos está diciendo. La porción son 240 mililitros y ahorita aquí leemos, y aquí tiene 680 mililitros. ¿Qué tenemos que hacer? Seguro ya muchos de ustedes lo saben. Lo que me está diciendo la tabla es nada más por 250 mililitros, por menos de la mitad de todo este envase. Entonces, todo lo que yo ahorita les lea, lo tenemos que multiplicar casi casi por lo doble, por 2.5 más o menos, para que nos dé el total de toda esta lata, que es lo que se llegan a tomar niños y adultos. Entonces, bueno, si tiene 25 gramos, lo vamos a multiplicar y estamos hablando que tiene alrededor de 60 gramos de azúcar, esta bebida. ¿Y cuánto quedamos que era lo recomendable por la OMS? 25, ¿ok? Y bueno, más todo lo que nos comemos durante el día. Y por otro lado, de carbohidratos, pues sí tiene tal cual los 25, que estamos hablando que ya va a tener aproximadamente unos 4, 5 equivalentes de carbohidratos, solamente esto. Entonces, bueno, pues esto es algo que les quería decir. Como les decía, ah, bueno, se nos está olvidando, chocomilk. Esto también lo conseguí para ustedes. Es un polvo sabor chocolate para la leche de los niños. Y muchos, muchas mamás me dicen, es que mi hijo, si no le pongo chocomilk o no le pongo quick, no se toma la leche. Bueno, pues de entrada yo les voy a decir que los niños no necesitan estar consumiendo leche de vaca, de entrada. Hasta los 3 años podría ser recomendada, pero a partir de ahí pueden tomar lechadas o leches vegetales. Ahora, si ustedes les están dando leche y solamente se la toman así, pues mejor que no se la tomen, ¿no? Podemos incluirles de muchas otras fuentes el calcio. Fíjense bien, por este sobrecito que es, ¿cuántos aproximadamente del sobre? Son como, ¿cuánto trae? 22 gramos, más o menos son como 2 cucharadas de chocomilk. Tiene de entrada de ingredientes azúcar, sólidos de jarabe de maíz. Como les decía, es otro tipo de nombre para el azúcar. Cocoa, no es cacao el que yo recomiendo. El cacao es de donde proviene la cocoa, que ya es en sí el chocolate, pero ya le añadieron azúcar y grasa. El cacao, digamos que es la fuente, ¿no? Las semillas que vienen de un árbol. Este es el que yo sí recomiendo. Tiene lecitina de soya, que es un emulsificante, cloruro sódico, ácido manganeso, saborizante a chocolate. Saborizante de vainilla y es artificial. Tiene maltodextrina, otra azúcar, sulfato de zinc, niacina, bueno, y otros, y otros, y otros químicos. Totalmente procesado. No les estamos dando algo natural a los niños. Y lo peor del caso es que, pues, es pura azúcar. De carbohidratos tiene 35, dos equivalentes de carbohidratos. Ya se les fue aquí si se lo están poniendo a sus chavos. Y de azúcares tiene 32 gramos. O sea que se pasa de la cantidad recomendada al día de azúcares. Entonces, bueno, pues como les decía, el azúcar es el azúcar. Aunque nos la vendan como azúcar de coco, azúcar de agave, miel de abeja, todo es azúcar. Obviamente va a haber opciones mejores. Por ejemplo, el azúcar de coco y la miel de agave tienen bajo índice glucémico. Lo que quiere decir que nuestra glucosa en sangre no se va a elevar tan rápido. Pero los efectos en sí que tiene el azúcar dentro del organismo van a ser los mismos. Tenemos que cuidar la cantidad. No es libre. Ahora, bueno, entonces voy a consumir edulcorantes artificiales. No porque no dejan de ser químicos y el cuerpo no lo reconoce como algo natural para lo cual está, digamos, que diseñado nuestro cuerpo. Yo el único edulcorante que les recomendaría consumir sería la stevia. De preferencia el extracto en gotas o las hojitas para poder endulzar su té, su café o alguna otra bebida. Pero de ahí en fuera, si quieren ustedes, bueno, pues algo más natural sería igualmente la miel de abeja, la miel de coco, el azúcar de coco que tiene bajo índice glucémico, la miel de maple en un momento dado, pero orgánica una vez más. Estas serían como las opciones que yo podría decir que contabilizándolas podrían entrar dentro de nuestra alimentación más cotidiana. Pero no para todo el día, no ponerle 50 cucharadas es que no me sabe dulce y es libre. No es libre. No es libre. Tenemos que tomar en cuenta esto. Y además tomar en cuenta que siempre lo ideal va a ser aquí consumir el azúcar de forma natural proveniente de las frutas. Como siempre les comento, las frutas van a tener además fibra, van a tener enzimas que nos van a ayudar a tener una mejor digestión y a que se absorban mejor los alimentos. Van a tener además vitaminas, minerales, muchas cosas que esto nunca va a tener. Y para que ustedes me entiendan, esto de azúcar, digamos, que es lo equivalente a cuatro de estas, cuatro frutas. Entonces, ¿qué creen que le haga mejor a nuestro cuerpo? ¿Cómo lo vamos a nutrir mejor? Dándole pura azúcar, pero es que sabe muy rico, o dándole alimentos de verdad, de calidad, que tiene azúcares, que es la fructuosa, pero que además nos va a nutrir de muchas, muchas otras maneras. Así es que ahí les va otro reto para esta semana. Quítense el azúcar añadida, quítense todos los alimentos procesados, alimentos entre comillas, más bien todos los productos alimenticios procesados que tengan azúcares extras que no necesitamos y que lo único que están haciendo es que aumentemos no hacia arriba, sino hacia los lados. Además, esto también va a hacer que aumente nuestros triglicéridos, que aumente nuestro colesterol, sobre todo el malo, si estamos consumiendo en exceso azúcares. Créanme que hay una relación muy directa entre el perfil de lípidos y la cantidad de azúcares que consumimos. Y otra cosa maravillosa, si ustedes se quitan todos estos azúcares, van a ver cambios súper notorios en su grasa abdominal, en la grasa visceral, ¿no? En la grasa que tenemos ya sea en nuestros órganos o la que tenemos subcutánea. Esto se va a ver súper, súper notorio. Así es que, ¿quién dice yo? ¿Quién se va a quitar este azúcar? Vamos a hacerlo, de verdad, se los súper, súper recomiendo. Yo lo hago en todos mis nutrirretos y pues créanme que van a tener resultados increíbles, ¿ok? Bueno, pues si les sirvió todo esto, si creen que a sus amigos les pueda servir toda esta información, los invito a compartir este programa. Me va a encantar que más personas se unan a nuestro Clean Team, a que seamos más. Les recuerdo que tengo un próximo nutrirreto, que es la manera en la que yo los asesoro. Yo no doy consultas privadas. Todo es mediante un grupo dentro de Facebook que hago de forma mensual. Y se abren las inscripciones para el nutrirreto de febrero, Resistencia a la Insulina, el 29 de enero, el próximo lunes. Toda la información ya la encuentran en la descripción de este video o en la cajita de descripción si lo están viendo por YouTube. Les mando muchos besos. Nos vemos mañana. Mañana tenemos el programa de Pregúntale a Mariana, pero lo voy a hacer a las 10 de la mañana. Así es que cambio de horario no va a ser a las 12, va a ser a las 10. Aquí los espero para contestarles muchas de sus dudas. Que estén muy bien, muchos besos y nos vemos mañana. Saludos, bye.